La historia siempre nos hace pensar en cómo una adversidad puede convertirse en un motor para seguir adelante. Ni más ni menos. ¿Qué pasa? ¿Cuáles son las marcas que quedan aquellos que entregan la vida por otros? Gladys es una de esas personas. Nuestras marcas de hoy. Soy Gladys. Acompañar a reparar las marcas de otras mujeres me dejó una marca para toda la vida. Empecé a ayudar a otras mujeres desde hace muchísimos años. Participé durante mi adolescencia y juventud de distintas instituciones, distintas organizaciones. En los años 90, Daniel Grasso, quien es mi compañero, fundó una radio comunitaria en Moreno. Y ahí nosotros ya desde esa fecha dábamos charlas en la radio sobre prevención y donde empezamos desde ahí a ayudar en forma sistemática a mujeres, niñas, niños y adolescentes. En esa época nos llamaban muchas mujeres y también instituciones que trabajaban con niños, niñas, consultándonos acerca de cómo hacer una denuncia sobre abuso, una denuncia sobre violencia. Y nos llamaba la policía desde la comisaría cuando llegaban las mujeres angustiadas para que las contuviéramos. Ese momento me marcó y pensé que algo distinto había que hacer. Por eso ideamos una asociación civil. Hola amiga, soy Gladys Villalba, presidenta de la Asociación Civil Razonar y quiero decirte que la violencia no te sea familiar. Pedí ayuda, llamá al 144 o comunícate conmigo. Estos años de trabajo también me han marcado en mi vida personal, ¿no? Yo siempre digo que para mí no es natural escuchar que una mujer o una niña es víctima de violencia. Cada situación es como que te marca internamente y en mi memoria hay un registro importante de muchas situaciones y sobre todo aquellas que te marcan. Porque vos decís, no puede ser que un ser humano le haga esto a otra persona. Entre el 2014 y el 2015 hubieron tres femicidios. Y esos femicidios la verdad que me marcaron, tuve una angustia que nunca había tenido. Yo no sé si será responsabilidad de ese trabajo o no. Lo cierto es que yo a los pocos meses tuve un cáncer de mamá. Este cáncer que me apareció, que además me dijo de alguna manera que tenía que parar y empezar a ver la vida de otra manera. Casualmente se dio en un momento en donde había un fuerte impacto o me impactaba fuertemente las situaciones que pasaban, ¿no? Que eran de extrema violencia. Cuando hablamos de la muerte de una joven o de un joven, realmente estás hablando de cosas que te impactan en la vida. Eso agregale situaciones que tienen que ver con la vida propia también de uno. Pero yo creo que de alguna manera no supe o no pude canalizar. A partir de ahí no pude ser la misma de antes. Cuando me veo las marcas, creo que tengo otra lucha más que incorporar, que es la lucha de la prevención. Pedí ayuda. Tratar de reparar las marcas no es muy sencillo. Y las marcas más profundas a veces no se ven. Porque una herida, una marca en el cuerpo, muchas veces se va, se borra. Pero la memoria y el recuerdo psicológicamente es muy difícil de borrarse. Es cierto, hay una cicatriz emocional que no es la que se ve ni la que devuelve el espejo cuando uno tiene el coraje de enfrentarlo. Pero queda. Y con esas voces que hay que trabajar, como Gladys lo dice tan bien y tan claramente. Resignificar esas marcas dolorosas para que la vida no vuelva a ser la que fue.